Una cosa súper interesante, ya les cuento de qué va esto del señor Lammut. Pero antes de eso, vamos a nuestro... Nuestra aulita virtual. ¿Cómo se sienten después de la lección? ¿Qué pasó? Oh, no tengo conexión de internet. Oh, qué cosa. ¿Por qué no tengo conexión de internet? En esta aula no vale mucho. Pese a que hay barras de la señal, luce, pero no funciona, ¿no? Bueno, ya vamos a hacer la corrección. Ya vamos a hacer la corrección. Si tú no estás viendo, eso ahí viene. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está aquí el aula virtual Bien, está ahí perfecto Ahora ya está funcionando Perfecto, bien Ya se quedó ahí Ahora que podemos hacer Ahora tengo internet Veamos si con el cable funciona Que no creo que funciona Me parece que se conectó otra vez Carlos Gracias por ver el video Bien, ya está funcionando esto Ya parece que estamos en camino A ver, la lista por favor Lizeth Pamela Ayala Retirada ya ¿Qué será? Mario Vicente Bravo Retirada María Belén Céspedes Retirada Isaac Clemente Santi Retirada ¿Qué es? Dan una lección y ya se despechan ¿Cómo puede ser eso? Hagamos la corrección de la lección No estaba tan complicado Pienso yo Pero se demoraron más de dos horas Al hacer la lección Digo, ¿qué les pasó aquí a los A los buenos amigos? Bien, ya estamos aquí Vente para acá Bien Eso Utilice los datos Comunidades del sistema internacional Irán confiando, por favor Le voy a pedir a una persona Que me ayude haciendo la corrección Vamos haciendo esto Así de todos Vemos que están patéticos Así los de la semana pasada Para ustedes Sí Pero una persona Ya solo una persona Que voluntaria o voluntaria Lo va a hacer Me entrega una hojita Con la resolución Y en base a esa hojita Es lo que les califico Necesito un voluntario O voluntaria Solo uno Los dos Para qué Dependiendo de para qué Soy o no voluntario Ese voluntario o voluntaria Va a ir copiando En una hojita La resolución de la elección Y al final La clase del entreno Como esa resolución Y en base a eso Les califico ¿No quiere ser voluntaria? Gracias No hace falta Que entonces No me comen Los denunciados De los programas Porque ya lo siguen Sí El resto sí Por favor Utilice los datos Comunidades Del sistema internacional Es ahí Para calcular El cambio de entalpía Que ocurre Para calcular El cambio de entalpía Que ocurre Cuando 5 kilogramos De agua Nos da una masa Tomas por aquí Peso de agua 5 kilogramos A 70 grados centígrados Temperatura igual 70 grados centígrados Que se encuentra En un recipiente Estos están en un recipiente Como están así Aquí Debo de 0.5 metros cúbicos Volumen igual Son calentados Pues yo me imagino Aquí Una velita Son calentados Hasta 453 Este sistema Cambia el estado Cambia el estado Termodinámico ¿Sí? Utilice los datos Comunidades Del sistema internacional Para calcular El cambio de entalpía Cambia el estado Termodinámico Porque me dice Que se llega Hasta 453 Kelvin Temperatura Caliente Yúscula 453 Kelvin Y 1000 kilopascal Una presión Una presión Igual De 1000 Peas Además Encuentre El valor Del título Del vapor X Del vapor Dentro del Vesitivo Ya Estaba puesto A la indicación De hacer a todos Dedicado Uno de los siguientes Ejercicios Esto Esto no hace falta Que copien Los cuales Están relacionados Con los contenidos Estudiados De cálculos De entalpía Para lo cual Utilice el espacio Estudado Para tal fin Es posible Utilizar Tablas Diagramas De entalpía Así como Ecuaciones De capacidad Glorífica A presión Constante En función De la temperatura Buenas Ya está copiado Todo Así ¿No? Sí Bien Hay que hacer Barbar esa energía ¿Qué creen ustedes? No ¿Sistema abierto Sistema cerrado? Cerrado Cerrado ¿Por qué Hay que hacer El balance? ¿Cuál será La razón Por la cual No Sistema cerrado Del tau Más del tacá Más del tacá P Y luego La cuna Del no bebé ¿Por qué no? ¿Por qué No buscan Tengo datos Para realizar Balance En todo sistema Podemos hacer Un balance Ojo ¿No? Y datos Tenemos lo suficientes Como para sí Para hacerle La ecuación Del balance ¿No? ¿Ve? Aquí hay algo Que a mí Me llama la atención No sé Si también Les llama La atención A ustedes Y por eso Viene esta Primera pregunta El problema Dice Calcular el cambio De entalpía ¿Verdad? Pero Hemos llegado A la conclusión Hace tres segundos De que Esto es Un sistema Cerrado ¿Verdad? Y al ser Un sistema Cerrado Se escribe La ecuación De balance Así Y solo Y solo en los sistemas Abiertos Es cuando va Apareciendo Esto del cambio De entalpía Sin épica Potencial Calores Menos De shaft Work ¿Por qué El problema Me pide Un cambio De entalpía Si es que Es un sistema Cerrado? No sé Si les nació Esa idea El día De su examen No recapitularon Sobre eso ¿O será Que está mal Escrito O que tiene Algo raro O algo Que les puse El pie Ahí Como profesor Para que No puedas Resolver O si Caíste en cuenta De eso Y por eso Te demoraste Cuatro horas De nacer El problema ¿Qué me dices? Dime ¿Hay variación De temperatura? Sí Pero eso Nada tiene que ver Eso Con la Hay variación De temperatura Perfecto Hay variación De entalpía Y de energía interna Sí, claro Correcto Eso sí Pero eso Nada tiene que ver Con la pregunta ¿Por qué El sistema Es cerrado Y por qué Te pide Cambio de entalpía Cuando te debería Haber pedido Cambio de energía interna Dime ¿Sabes por qué Estamos hablando De una sustancia Fuera? No No tiene que ver Tampoco eso ¿Por el cambio De fase? ¿Hay cambio De fase? Esa es una buena Esa es otra Esa es otra Pregunta ¿De acuerdo? Es correcto ¿Cambio de fase Sí o no? Sí Sí Pero eso Es otra Pregunta Que seguro Que te tenías Que haber hecho Porque En base De esa Pregunta Tú podías Elegir El mecanismo Por el cual O las herramientas Con las cuales Tú vas a hacer El ejercicio ¿De acuerdo? En la Metodología De resolución De problemas Lo que se les pide Es que primero Lean bien Todo el problema Hagan un esquemita Del problema ¿Verdad? Y después Como es esto Planteen una estrategia De resolución Y al final Se pongan a hacer cálculos Y echar números Calculador Y tanta cosa ¿Sí? Bien Esto del cambio de fase Por eso lo he puesto Lo he escrito Como más Hacia la Hacia la derecha ¿No es cierto? Pero Hay que tenerlo presente Sí Porque eso nos va a ayudar A seleccionar El camino Con el cual Nosotros Vamos a poder Solver El ejercicio ¿No? Bien ¿Qué más? Más ideas De por qué te pide Un cambio de entalpía Cuando el sistema Está abierto Cuando el sistema Está cerrado ¿Va a existir cambio De presión Dentro del sistema ¿Va a existir cambio de presión No necesariamente La temperatura No está ligada Directo a la presión No sabemos O sea A priori Podemos decir ¿Podemos decir De que hay cambio De presión Sí o no? No podemos No sabemos Qué presión Está acá adentro Posiblemente Se dé Porque tienes Un cambio De temperatura Y como que te lleva La cabeza a pesar Oye Si aquí tengo Un gas ¿No es cierto? Tengo un gas Acá adentro Un vapor Aumenta la temperatura Así como que la presión Va a subir Bastantísimo Posiblemente Podrías tener Un indicio Por ahí en la cabeza Hay cambio De presión ¿De acuerdo? El volumen Es constante Esos 0.5 metros cúbicos Del recipiente Sí, sí, sí Ese sí es constante Como tal ¿No es cierto? Todo sucede Dentro de eso ¿De acuerdo? Entonces La respuesta Está por lo que dijo Aquí la compañera ¿No es cierto? La energía interna Función de qué es De la temperatura Y No La energía interna Por definición Termodinámica Ustedes tienen Una gran profesora De termodinámica Función de Temperatura Sí Y Volumen ¿No es cierto? Y la entalpía Función de qué es H De la temperatura Y la presión ¿De acuerdo? Bien Entonces El sistema Está cerrado Sí, porque el recipiente No cambia su volumen Son 0.3 0.5 metros cúbicos ¿De acuerdo? Nos pide el cambio De entalpía Porque Uno Busca que tú Demuestres Que sabes calcular Los cambios De entalpía Del agua ¿Verdad? Sí Porque es vapor de agua Ya te está diciendo Exactamente A qué sustancia Tienes que irte Y dos Porque puede existir Un cambio En la presión ¿De acuerdo? Pero aquí te puede venir La idea A la cabeza Que digas Profe Espérese Espérese Un ratito Pero dijimos Que en cálculos básicos No le íbamos a tomar En cuenta A los cambios De la entalpía Con respecto De la presión Porque la magnitud De esos cambios Eran muy pequeños ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acordaron En el examen? Verás Que estos son Los pensamientos Que te deben Ir naciendo En la cabeza A la velocidad Más rápido Que la luz Cuando vas resolviendo Un problema ¿No? Sí Bien Esto se saltaba Este problema Se saltaba Yo les decía La magnitud Del cambio Es verdad Si analizas Entalpía Versus presión Esa magnitud Del cambio Es más pequeña Que la magnitud Del cambio Si lo analizas Versus el tema De la temperatura ¿Verdad? Pero que existe Cambio Existe cambio Bien Luego viene Este tema Del cambio De fase ¿Sí? Existe cambio De fase No está seguro Si existe cambio De fase Ya vamos a ver Si existe cambio De fase ¿De acuerdo? Pero esto Ya nos descarta De una sola De poder empezar A hacer los cálculos Con las polinómicas Del CP Esas no son útiles Cuando tienes Cambios de fase ¿De acuerdo? Las polinómicas Del CP Te sirven para ver Cambios de entalpía Cuando tienes Cambios de calor Sensibles Simplemente ¿De acuerdo? Listo Entonces Con estas consideraciones Teóricas ¿Hacia dónde me dirijo? En clase me enseñaron A calcular la entalpía Para los balances De energía Por cuatro caminos Por ecuación De capacidad calorífica La rechazo ¿Verdad? Esto no me sirve Porque no estoy seguro Esos que tengo No cambié de base Por diagrama de entalpía O por tablas De entalpía Como es del agua O tengo que caer En el diagrama de Moliere O tengo que ir A las tablas De A las tablas De vapor ¿De acuerdo? Es de aquí Donde usted decidía En su examen Por qué camino ir ¿De acuerdo? ¿A qué camino Le suena más simpático? A ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, pero lo que quieres ver Son los cambios macros ¿No es cierto? Yo personalmente Me hubiera lanzado A la parte gráfica Pero yo Pablo Araujo ¿Por qué? Porque soy súper gráfico Tengo que ver un gráfico Para poder entenderlo Después me puedo lanzar A las tablas Puede ser que en tu caso No seas tan gráfico Como soy yo ¿Verdad? Y pues Eso ya está Otra cosa En las En el diagrama de entalpía Puedo ver Con los cambios de presión Se lo busca Mucho más rápido En los cambios de presión ¿De acuerdo? Puedo encontrar Los puntos más rápidos Utilizando La Las Los diagramas ¿De acuerdo? Acuérdate que en las tablas Lo que tienes Es la presión de saturación No te olvides Que en las tablas Estás viendo la campana ¿No? Esta es la campana Y te has Estás en estos puntos de aquí Por fuera de la campana Cuando ves presión Y temperatura De saturación Y esto de aquí Es presión de saturación No se sabe Hay que ver En donde cae Dentro del diagrama ¿De acuerdo? Entonces pienso Que un buen camino Hubiera sido Lanzarse a hacer Por los diagramas Busquémonos El diagramita de Moliere Déjame ver Si tengo aquí Un Moliere Que esté simpático ¿Dónde está? Clases Busquémonos Un diagramita de Moliere Que esté bien chévere ¿Cómo calcular delta H? ¿Este de aquí qué es? No Consumo Sí Veamos si nos ayuda La 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 presentación ¿No? Un diagrama de Moliere Para el agua Aquí Preséntate Listo ¿Dónde está el primer punto? Dice 70 grados centígrados Y nos hace falta Otra variable Para poder entrar ¿No es cierto? 5 kilogramos de agua 70 grados centígrados Podemos de hacer Un poco 5 metros cúbicos ¿Qué otra variable? Porque 70 grados No van a saber Ni su tema nada Ustedes tienen Un diagrama más fácil A ver Que Eso Aquí déjame ver Se va a saber Necesito sus ojos Entonces En el diagrama De Moliere Chicos Déjame ver Si haciéndole más grande Aquí en la computadora Trescientos Trescientos Ah es que no están bien Ahí están Vamos a ver Al diagrama de Moliere ¿Cómo ubico el punto en el Moliere? Es lo que me interesa El primer punto Solo 70 grados centígrados ¿Me es suficiente? No, no es cierto Porque Uy, así mamás ¿Dónde está el iso? Aquí está Aquí está la isoterma de 60 Aquí está la isoterma de 80 La isoterma de 100 Dentro de la campana ¿Verdad? ¿Esto está afuera o dentro de la campana? ¿Cómo sé eso? Y estas líneas deben estar por aquí De la temperatura Ah sí, mira Temperatura 20 60 80 100 Que está acá ¿No? Aquí en el Moliere Así lo puedes ver ¿No? Tengo que ubicar el primer punto ¿Qué otro dato me ayuda a ubicar el primer punto? El volumen específico ¿De dónde sale eso? Ahí lo tienes ¿No es cierto? ¿Cómo es el volumen específico? ¿Cómo lo que es el volumen específico? Volumen sombrero ¿No? ¿No? 3.50 Dividido para 5 Es igual ¿Ah? 0,1 ¿No es bien beso? ¿Sí, no? 0,1 Unidad de metros públicos Por cada kilogramo Por cada kilogramo Vamos a ver si en este diagrama de Moliere Tengo yo mi Ah, sí tengo Fíjate Si le ves que aquí tengo Estas líneas 900, 800, 700 Ah, sí tengo El volumen específico Pero bueno, démosle la vuelta ¿No? Porque mi diagrama está en kilogramo por metro cúbico ¿Cuánto es de este número inmenso? Por favor La velocidad Diez 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 Kilogramo por metro cúbico ¿Dónde está eso? Vamos a ver Encontramos 300, 200, 100, 50 Aquí está Aquí está la curva de los diez kilogramos por metro cúbico ¿Verdad? Y hay que buscarle en donde se nos cruza con la isoterma de los 70 grados centígrados Busquémosle las isotermas Estas son las isotermas No sé si son los observadores de esta parte Bueno, aquí está la curva de los diez ¿Cierto? Si le ven en su movimiento Aquí está la curva de los diez Tatatán, 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 tatatán Se va moviendo hasta acá Hasta que llega aquí a la campana Si le ves que llega ahí a la campana Aquí está llegando la campana Y todas estas líneas como curvadas así ¿Cierto? En este diagrama Son las de temperatura Veamos cuál es la línea A ver si nos encontramos Están en las de 100 Uy Vamos a ver La de 70 ¿Dónde llega la de 70? 50 Aquí está la de 70 Este es la de 70 Pero 0.2 ¿Le encontraron dónde se cruza o no le encontraron? Nada tiene que ver que sea de entropía Mi molier también está aquí en entropía Nada tiene que ver eso ¿Por qué se cruza a grabar? Gracias que lo logro Tengo que borrar el pizarrón Perdón Para poderlo Para poderlo ver ¿Qué? 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 Ustedes tienen los datos ¿Verdad? ¿Ya? ¿Ya lo encontraron? A ver, más o menos por ahí Creo que se le puede ver mejor Acá abajo tengo la de 60 grados centígrados Aquí está la de 80 grados centígrados Dentro de la campana La de 70 grados centígrados podría ser esta línea Hay que buscarle la... Esta de aquí sale, fíjate, sale de la campana por aquí Y se va a una de estas curvas grandes Aquí está la de 60, aquí está la de 80 Son estas dos de aquí, esta es la de 60, esta es la de 80 Fíjate, por aquí ¿Qué es? Si os quiero observar Por donde está bajando Está llegando Por aquí está llegando la luna La otra está llegando por acá Más o menos coincide, ¿no? Si le ven Esta sería la de 70 Y esto estaría siendo así Ya La de 10, ¿dónde está la de 10? Aquí está ¿Dónde podrían encontrarse esas dos líneas? No sale por aquí ninguna de esas, ¿no? No, porque aquí están Estas olas de densidad Y fíjate, todas llegan hasta la campana ¿Por qué no hay líneas de densidad Dentro de la campana? O de volumen específico ¿Será que se le olvidó al doctor dibujarla? No, porque adentro tienes mezclas No es que sea constante Adentro tienes mezclas Por fuera de la campana tienes estados definidos Por fuera de la campana tienes vapor O tienes líquido Estados definidos Pero adentro tienes una mezcla de cosas ¿De acuerdo? Ya Entonces Esto es un indicio Que estamos dentro de la campana ¿De acuerdo? En algún punto de esta línea En algún punto de esta línea Estará ese punto ¿De acuerdo? Tenemos por aquí el vapor Tenemos por acá el inicio ¿De acuerdo? Bien ¿Qué nos hacemos con eso? ¿Cómo evaluamos la propiedad Termodinámica dentro de eso? Si queremos calcular el título De esta mezcla ¿No? Porque la otra nos decía El siguiente punto ¿Dónde está? A 453 Kelvin y 1.000 kilopascales ¿Dónde queremos el siguiente punto? Entonces está en 1 En el 10 En el 100 Y 1.000 kilopascales Estará arriba ¿No es cierto? Aquí está ¿1.000 kilopascales está en mi...? En bares Ah, en bares ¿Cómo transformamos de kilopascales a bares? ¿De kilopascales o de pascales o de pascales? De kilopascales a bares ¿Y la palabra que quiere decir? ¿De la palabra? Este es el mar ¿Qué pasa? ¿De la palabra? En 453 Kelvin En nombre de las escenas, por favor Para poder publicizar este monitor 101.35 kilopascales es una atmósfera, ¿no? ¿Cuántos bares tiene una atmósfera? 1.013. ¿Una atmósfera tiene 1.013 bares? Sí. ¿Cuántos bares son kilopascales? 1.013. ¿Cuánto? 1.013. 1.013. 101.325 kilopascales es una atmósfera. 101.325 kilopascales está bien. ¿Cuántos que salen? Bares. 10 bares. Esta es nuestra presión, 10 bares. La temperatura era de 453 kilopascales. ¿Cuántos centígrados son? 179.85. 180 grados centígrados. ¿Dónde está esa presión? Sí. Hay bajito del… Más arriba. Aquí. Sí, porque a ver, vamos a ver. Sí, porque a ver, vamos a ver. Sí, porque a ver, aquí debe ser el isotema de 180. Se le conecta así. O sea, podríamos encontrar la entampía de punto 2 fácilmente, ¿no es cierto? La presión también no va dentro de toda la campana. La presión es constante, dentro de la campana es presión y temperatura constante. Pero puede tocarse en cualquier punto de la línea porque son unidas, prácticamente son la misma línea, la temperatura y la presión. Sí. En cualquier punto dentro de la campana, también. O sea que tú dices que puede estar acá. ¿Qué dicen ustedes? Dentro de la campana las líneas son las mismas. No está aquí. No está acá. No está por acá. Es que la temperatura y la presión va a ser la misma dentro de la campana. Hay que ubicar los puntos, tenemos dos puntos, presión y temperatura. Este punto está a 180 grados centígrados y 10 bares, pero la mezcla, este punto está a 110, a 10 bares y 180 grados centígrados. ¿Dónde está el punto 2? ¿Dónde está el punto 2? ¿Se puede adivinar? ¿Hay algún otro inicio que nos dé el problema para saber dónde está el punto 2? ¿El volumen específico es el mismo? ¿Es difícil o sí? Sí. ¿Cómo es difícil o sí? O sea, si no cae el volumen del recipiente. El recipiente es constante. ¿La parte del volumen es constante? ¿Pero qué tal si toda esa masa de agua, esos 5 kilogramos, están en estado de vapor? ¿Dónde estaría el punto? Pero, como es masa y volumen constante, tenemos la misma densidad también, o sea, el inverso del volumen específico. Pero, a ver, a eso vamos. Si estamos hablando dentro de la campana, es una mezcla líquido-vapor. Acá adentro tienes una parte que está en líquido, y una parte que está en vapor. Y la suma de todo esto te da 5 kilogramos. ¿Qué pasa si todo está en vapor? ¿Qué pasa si todo está en vapor? ¿Esto es así? ¿No es cierto? Todo está en vapor. Tiene 5 kilogramos. En un volumen de 0,5 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Eso, ¿dónde lo encuentras? Este sería igual que en la otra línea, que como no corta en el diagrama, se puede sobreentender que igual es una mezcla líquido-vapor. Sí. Ya, mezcla líquido-vapor. Por algún lado esto. ¿De acuerdo? Pero, fíjate que esto de aquí, esta densidad de 10 kilogramos por metro cúbico, todo el vapor es de la densidad del gas, la de gas, la de gas. ¿Sí? Si toda la masa está en vapor, dividido por el volumen, tienes la densidad específica. ¿Sí? Y seguimos en el problema de no encontrar los puntos. Necesitamos encontrar las interpías. Tenemos un problema. ¿Qué pasa si estos 5 kilogramos están acá, en los 70 grados, pero todo es líquido? Tenemos, ¿no es cierto?, un volumen de líquido. De fluido, de 10 kilogramos por metro cúbico. Cuando todo es líquido, esto estaríamos acá aquí. ¿No sirve de algo entender o ver eso o no? No sirve de nada. Saber que si todo se hace gas, es del volumen específico del gas, del vapor. Saber que si eso está en líquido, si estamos en otra parte de la campana, que es esta parte de aquí. Si todo es líquido, divides la masa para el volumen y tienes esto de aquí, pero de líquido. ¿Sirve algo, sirve eso de algo o no sirve de nada? Para encontrar los puntos y poder leer la entalpía. Eso es lo que yo quiero al final de cuentas, es poder leer la entalpía. La compañera está leyendo otra vez el problema. Busque la calidad del vapor. ¿No es cierto? Es claro de que ambos puntos posiblemente dan la cabeza de que están dentro de la campana. ¿Si le ven eso? ¿O me están aceptando solo porque les digo que sí? ¿Sí, no? ¿Qué hacemos entonces cuando estamos dentro de la bendita campana y para poder encontrar la famosa calidad y la entalpía? ¿Y bueno, qué hacemos? Hay una formulita, no sé, entonces déjame ver dónde estaba eso, en qué parte de la presentación estaba. Ay, 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 pum, 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 contexto, pim, pum, pum. Ah, aquí estamos. ¿Cuándo podemos aplicar esta formulita de aquí? ¿Cuál de estas formulitas nos podrían ser útiles? Sí, la del volumen, ¿no es cierto? Ya con el título podríamos encontrar las entalpías. O sea, la clave está aquí, encontrar los títulos. ¿No es cierto? Ya. Bien. ¿De dónde salen los valores? ¿Cómo encontramos este? ¿Cómo encontramos este? ¿Y esto de acá? Tablas. Esto sí está en las tablas. Los volúmenes específicos están en las tablas. ¿Ok? Vamos a buscar la tablita. Me copio esta fórmula para los volúmenes específicos de la mezcla es igual al volúmenes específicos del fluido más el X volúmenes específicos del YPG. Tablitas de vapor, ¿dónde están? ¿Dónde están mis tablitas de vapor? ¿Dónde están mis tablitas de vapor? ¿Tabla de presión o tabla de temperatura? ¿Cuál? Tabla B5 ¿Por qué temperatura? ¿Por qué les gusta más la tabla de temperatura? Como son dos temperaturas que están dentro, son las temperaturas de saturación, ¿cierto? La de 70 y la de... Y la de, ¿cómo es esto? 180 grados Estamos, ¿no? Aquí estoy en mi tablita 70 grados centígrados, que es para encontrar el primer punto Y me da el volumen específico del agüita y del vapor ¿Sí, no? ¿Sí tienen esta tabla todos? Es la tabla B5 del Felder Ha de ser igual, yo me imagino A mí me encanta Felder, por eso saco la de Felder Pero bueno 72 centígrados me dice que El volumen del fluido Es igual a 0.01023 Y el del gas El volumen específico del gas Es igual a 5.045 Si hago la diferencia de los dos Saca usted de aquí El volumen fluido Fluido gas El VTG Ven haciendo la diferencia de estos dos Ah, las medidas de estos puntos por kilo Esto está en estos puntos por kilo Y estoy leyendo aquí 70 grados ¿Punto? Es duro descubrir que cuando les pido que hagan cálculos Les voy aplastando teclas sobre una pantalla y están chateando Estoy ilusionado que están haciendo los cálculos Y resulta que están haciendo los que están, están chat ¿Pero no podemos sacar de esto? Porque como ya tenemos el volumen específico del 0.1 Podemos ver que está el 0.1, 0.10 y 5 Esa es una mezcla liquidógrafa Pero necesitas la X Esa es una mezcla que ya Perfecto Ya, el volumen de nuestra mezcla Ya le calculamos 0.1 0.1 Ya tenemos el valor del F Y el BF que está aquí Este de aquí es 0.00123 X es nuestra incógnita Y aquí está el valor del BFG Estoy calculando X, por favor 0.0 Si no me engañan Los cálculos están cambiando 0.019 La X, ¿no? 0.019 Con ese valor de la X podemos calcular El valor de la entalpía de la mezcla Fíjate Aquí tienes otra formulita La entalpía de la mezcla es igual a la entalpía del fluido Más la X por la entalpía FG Te vas a la tablita Bueno, en esta tablita me gusta Porque ya te da Esta es la F5 Y es la diferencia entre estas dos Esta es la del vapor A 70 grados Y esta es la del agua Esta es la del fluido, la F Y esta es la G Y aquí en esta tablita Y te da restado a las dos Te da Lo siguiente de este valor ¿Sí? Entonces Aplicamos la entalpía La sección cita Que dice que la H de la mezcla Es igual Al H de fluido Más el trículo Multiplicado por el H de fluido ¿Está bien este valor? ¿Se ve cómo se necesita? Sí ¿Sí, no? Sí No me hagan dudar De sus cálculos Que ya lo han hecho varias veces Tabla Tablita, tablita Esto es la del H de 293 Esto sería igual a 293 Más el 0.019 El título por el 233 ¿Cómo se necesita? ¿Cómo se necesita? ¿Cómo se necesita? ¿Sí, no? 313 ¿Cómo se necesita? 32 ¿Por favor? 300 38 39 38 38 38 39 39 37 38 y hay el mismo cuento de 180 grados ya tenemos el cambio de entalpía el primero lo escribimos por aquí ah si claro hay que después de que ver claro esto te da 5 kilojotas por cada kilogramo y como tiene 5 kilos de agua para tener el valor absoluto de la entalpía pero bueno podemos hacer los cálculos con la entalpía al sombrero y después al final multiplicar por la masa punto uno ahora vamos al puntito dos 180 grados nuestra tabla solo llega mi tabla solo llega a 5 veamos por bares no es cierto mi tablita no bares aquí estamos 10 bares si llegamos a 10 bares mira 10 bares 179.9 180 grados centígrados que son los 453 grados no grados no grados 453 grados si que a ver veamos que donde están las unidades de esta tabla ah si aquí está el volumen el del fluido en el segundo puntito tenemos volumen volumen no el pelo dijo el consejo contra el que es la elbows bueno ok ¿Cuánto le sale el título de la segunda? 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 ¿Qué pasa? ¿Cuánto le sale el título de la segunda? ¿Cuánto le sale el título de la segunda? ¿Cuánto le sale el título de la segunda? ¿Cuánto le sale el título? ¿Cuánto le sale el título de la segunda? 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 ¿Cuánto le sale el título? ¿Cuánto le sale el título de la segunda? ¿Cuánto le sale el título de la segunda? 1,793 1,793 1,793 ¿Qué pregunta? Eh, sí Venga nombrándonos Ahí en tu tabla Desde 2003 30 tablas 14 Y María Bueno, pues ahí sí hay que enviarle una carta a Felder Huasengel para decirle a los señores, pónganse de acuerdo. ¿Sí están claros lo que hemos hecho, chicos? No tienen nada claro de lo que hemos hecho. ¿Cómo? No pasa nada. Y esto que todavía no está resuelto el problema, ¿no? Porque falta hacer el cambio de talpía. Pero a ver, vamos a ver. Todo empezó aquí. Yo les decía, yo, Pablo Arranjo, soy más visual. Déjenme copiar estos datos. Bueno, ¿por qué no? A ver, terminamos el problema y les voy a explicar todo. Esta es la entalpía 2. El cambio de entalpía, hay que hacer la resta de estas dos entalpías, por favor. Final menos 100, ¿cuánto es? 1.793 menos 339. 1.454. 1.454. ¿Celados? 1.274. Y esto está en kilocotas. Esto ya podría ser un cambio de entalpía, ¿no? Del tache sombrero. Por cierto, del tache sombrero igual. 1.454.7. Si quieres, esto le multiplicas por los 5 kilogramos que tienes de agüita. ¿Te daría otro valor? ¿Cuánto te da ese valor? ¿Cuánto te da ese valor? 7.273. 1.273.5 kilocotas. ¿De acuerdo? Cualquiera de estas dos respuestas sería la respuesta de ejercicio. Y esta de aquí, 1.454.7 kilocotas por cada kilogramos, que sale de restar estas dos entalpías. O, jugué de este valor y sacarle simplemente el tache. 7.273.5 kilogramos. O sacarle el sombrero o sacarle el sin sombrero. ¿De acuerdo? Ya. Bien. Voy a volver a explicar todo. Para ver si te logramos ponerlos de acuerdo. ¿Sí? ¿Ya le confiaste a la persona que está haciendo la corrección? Perdón. Sí. ¿Sí? ¿Ya está? Ya. Volviendo a explicar todo el tema, ¿verdad? ¿Por qué parto del diagrama del Moliere? Porque a mí personalmente me gusta más, porque veo dónde están los puntos. Bueno. Este es un caso universal para todos, no sabemos. Pero bueno, más o menos ahí está el Moliere. Creo que aquí se ve todo. Ya. Lo simpático de esto, se acuerdarán ustedes de la clase, era decir, a ver, ¿dónde están los puntos? Encuentro los puntos, leo abajo en la escala y ya tengo la entalpía. ¿Verdad? ¿Qué les pareció? Muy bonito, muy simpático, muy chévere. Bien. Entonces. Tenemos que tratar de encontrar los puntos de nuestro problema aquí en la tabla. ¿De acuerdo? El punto número uno era 60 grados centígrados. Que más o menos, si tú lo ves por la de isotermas, por aquí está la de la de. La de 60, por aquí está la de 80, por aquí está la de 70 grados centígrados. ¿De acuerdo? Aquí está esta temperatura. 70 grados centígrados, ¿sí? Que sería una línea por aquí, así. Más o menos por ahí. Eso debería cruzarse, ¿no es cierto? Con otra línea que nos indique dónde está. Porque es todo un tema, ¿no? Incluso esta línea de 70 grados centígrados se viene para acá, llega hasta aquí al fondo de la campana, ¿no es cierto? Y sale por acá abajito así. Venga, más o menos. ¿De acuerdo? Esa es la de 70 grados centígrados. ¿Con qué otro punto tenemos para cruzarme esa línea desde nuestro primer punto? ¿Nos da una presión? No nos da una presión. ¿Qué es lo que nos da? Una más en el volumen, por tanto el punto para poderle cruzar el famoso volumen específico. ¿Qué le calculamos? Que le dijimos, está el valor de 10. O 0.1. Entonces nos pusimos a buscar la escala y la de 10 está por acá. ¿No es cierto? Entonces dices, oye, ¿dónde se nos cruza eso? No tengo la menor idea. ¿No es cierto? Como no hay un cruce físico en el gráfico, está dentro de la campana. Ya está. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fuimos a las tablas y buscamos el volumen del fluido, el DF, a 70 grados centígrados y el volumen del gas a 70 grados centígrados en las tablitas. ¿De acuerdo? Porque esta temperatura es la desaturación. O sea, listo. Y aplicamos la formulita que el volumen de la mezclita es igual al volumen del fluido más este famoso título por el volumen FG. Y con esto calculamos el título. El título de este primer punto es 0.019 me parece que salió de este valor. Físicamente, ¿dónde estaría ese punto? Muy pegado aquí, ¿no es cierto? Apenitas pasadita esta línea de saturación como por aquí. Necesitamos calcular la entalpía. ¿Cómo le calculamos la entalpía? Aplicando la misma formulita, porque dentro de la campana no tienes otro camino. Y aplicamos la formulita de la entalpía que nos dice que la entalpía de la mezcla es igual a la entalpía del fluido más del X por la entalpía del fluido-gas. Leímos en la tabla de vapor, que no lo hicimos aquí. Sacamos la entalpía del fluido, la entalpía del gas. El delta Hg que nos da en la tabla de Fender, que es la diferencia de esos dos dolores. Calculamos y pudo. La entalpía 1 es de 339 kJ por cada kilogramo. Y exactamente el mismo cuento hicimos a los 180 grados centígrados. ¿Por qué? Porque decimos, 180 grados centígrados, que es el siguiente punto, que es esta línea de aquí. ¿Verdad? Y nos dice, eso se cruza con la isóbara de 10 bares. O coincidencia, es de la misma línea de 10 bares, que es nuestro segundo punto. Entonces, viendo los datos, 10 bares y 180 grados centígrados. Claro, esta línea es igualita a la misma dentro de la campana. Y dices, ¿dónde está? ¿En qué punto está? O sea, necesito que se crucen las dos. Si estuviera fuera de la campana, se cruzara. Pero como están dentro, no se cruzan. O locales, sino la misma cosa. Buscamos el volumen del fluido en este punto de aquí, con las tablas de vapor. El volumen del gas acá. Buscamos la entalpía del fluido aquí. Y la entalpía del gas acá. ¿No es cierto? Y con nuestro dato famoso del volumen de los 5 kilogramos, en los 0.5 metros cúbicos, ¿no es cierto? ¿Cómo encontramos el pito? Encontramos que en este caso, el título 2 está en 0.51 metros. Más o menos de ese punto, ¿por dónde estaría? Si el título es 0.51. Ah, más o menos está por aquí, perfecto. Punto 2. Punto 1. Punto 2. Y con esta expresión, dentro de la campana, lo único que tienes es la fórmula. No tienes más. ¿Sí? Y calculamos la entalpía del punto 2, que salía como 1.793. ¿Cuánto? 1.793. 1.793. Perfecto. Y para ver el cambio de entalpía, hicimos que damos las iniciales del Tachimón. Del Tachimón, 1.419. Y lo multiplicamos por 5, para tener, este es el del Tachimón sombrero. Todo este cuento es solo para calcular el del Tachimón, que es uno de los términos del balance. ¿Les quedó más claro así? En todos los problemas pasa lo mismo. Depende del problema. Sí, ¿no es cierto? Depende del ejercicio. Ya, bien. ¿Alguna otra duda o pregunta de este problema? Hemos, hemos tardí. Los datos de la línea de la campana están, o sea, los datos que tú estás en la tabla, son estos datos de aquí de la línea, correcto. ¿Sí o sí? Todos los datos que tú ves en tu tabla, son los datos de la línea. Solo que aquí está el fluido y acá está el gel bajo, ¿no? Eso sí. Podrían asumirle que estaba en la línea, ¿no es cierto? Si no te daba ningún otro dato para cruzar. Pero como te da el dato de volumen, no se te cruza la línea de volumen con esto de acá, porque no es que lo pueden estructurar esto así. No pueden decir eso. Es por eso que dices, ah, esto está dentro. Cuando no se cruzan las líneas, los datos que te dan problemas, no, 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 cambia las funciones de la región y se cambia. Claro, no solo es una zona de la región. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué gracioso? Parece que están durmiendo, pero resulta que están hablando por teléfono. Problema 2. Problema 2. ¿Tiene que ser integrado? ¿Se acabó el gráfico? ¿Qué le pasó a la cesada? ¿Estás bien? No. ¿Estás hablando por teléfono? No. Pero sale, sale. Ustedes saben que tienen más libertades en esta clase de cálculos básicos de las que tienen en otras. Ahora, les he dicho, si quieren salir porque tienen que ir al baño porque quieran, salgan. Pero que te quedes ahí así, hablando, porque logras pachar el combustio hasta acá. ¡Malo! Entonces, si necesitas hablar sal, no pasa nada. Sal, hablas y regresas. Y ya está. Igual, si necesitas chatear, sal, chateas y regresas. Creo que darles muchas libertades, mal. No les va a bien. Dos gramos de dióxido de carbono, son calentados desde 400 a 1100 grados centígrados. Calcula el delta H utilizando una ecuación de capacidad calorífica y compara sus resultados. Con el valor encontrado utilizando las tablas de enteraquía para gases de combustión. Bueno, alguien me preguntaba en el examen, profe, tengo tres tablas en las cuales aparece el CO2. ¿Cuál utilizo? La que dice gases de combustión. ¡Ah! No me acuerdo quién era. Mejor. Mejor que utilicen, que utilicen mascarilla. Ya. A ver. Aquí creo que lo más difícil estaba en saber integrar, ¿no? Creo yo. Y alguien también se encontró con el problema de los cambios de unidades. Que dice, no me acuerdo si es que esto es delta de Kelvin a delta de Fahrenheit, yo no sé. Pero bueno. Y voy otra vez a las tablas del Felder, que son las que me gustan a mí. Tabla de 6. B3 creo que es esto. Esta es la polinómica de ese tipo. Esto. Y lo busquemos al CO2, que es de lo más común que hay. ¿Y no? A ver, la polinómica del CO2. A por 10 a la 3, dice no. A por 10 a la 3, B por 10 a la 5, C a la 8 y a la 12. Igual, 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 igual. Por 10. ¿Cuál es el resultado, fue comido en ese momento. Válido desde 0 a 1500 grados centígrados Según mi problema Voy de 400 a 1100 El tache es igual a la integral de 400 A 1100 grados centígrados De esta expresión de aquí La A va con término independiente No me acuerdo Forma 1 Esta es la forma 1 Para el CO2 Si, la forma 1 Ah, vea, ya, solo es la A Perfecto 16.11 por 10 a la menos 3 Más 4.233 Por 10 a la menos 5 T Menos 2.8 7 por 10 a la menos 8 De cuadrado Más 7.4 Por 10 a la menos 12 Integremos Integremos Utilizando el R No digan, ay que chistoso profe Pero es que usted Yo les he dicho Su calculadora debería saber hacer esto Y programarle Y hacer gráficos No me quieren hacer caso ya Salao Te great Gracias. 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 La otra tabla dice 10 a la tres. A la 5, a la 8 y a la 12. Pero es que esa es otra tabla. Según mi tabla la A está a menos 3. Gracias. Y Ч severe. Gracias. A ver, ¿en qué se están haciendo líos? Yo veo que mi coeficiente A es 36.1, me dice que A está a la 3, entonces le pongo por 10 a la menos 3, le despejo de aquí pues. A por 10 a la menos 3 es 36.1. Le despejo A, que es lo que me pide que ponga en la ecuación. Y por eso le pongo a la menos 3. Es que esto vimos en virtual, y ahí todo el mundo, ¿está entendido? Silencio absoluto. Mira. Aquí la acetona, por ejemplo, te dice 0.07196, si tú ves en la tabla acetona, el primer coeficiente, mira, 71.96 por 10 a la menos 3, 0.07196. Ay, madre de Dios. Si tienes otra tabla, puedes hacer el cálculo con otra tabla. Esta tabla dice los valores. ¿Qué tabla? Aquí. Muy bien. Y que es que el valor de STB se debe modificar que 10 a la menos 2, de ejemplo, 20.10 por 10 a la menos 2 para la acetona. Sí, sí. Entonces el valor que yo debería poner es 36.11, porque yo le voy a dar nada, que me voy a dar 33 a la 10. A la menos 2. 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 Sería un cuadrado. Es el valor de B por 10 a la 2. Y el valor de B, este valor es B a la 10. Entonces este valor de aquí, del CO2, es 4.2. Este es por 10 a la menos 2. Este es por 10 a la menos 5. Y este es por 10 a la menos 9. Ya está bien. Gracias, Dina. Hola. 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 Gracias. 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 No, pues no. Claro, primero es la función y después respuesta integrate. Y la respuesta es... 37.99 sale esta integración. 37.99. Este delta H... 38. 37.99 unidades. Esto sale de mi tablita. Mi tablita me dice que esto está en... Kiloyuz por mol. Kiloyuz por mol. 38 kilogotas por mol. Dice que tengo 2 gramos de dióxido de carbono, ¿no? 2 gramos de dióxido de carbono. Hay que transformar 2 gramos a moles. Bueno, la mole sería peso para el peso molecular. ¿Cuánto es 2 para 44? 0,045. 0,045. 0,045. Esto es del deslache sombrero, ¿no? Esto es del deslache sombrero. Fíjate. pero hay que multiplicar 0.045 por 38 esto por 38 y lo juntas por cada uno y se dan 7 y lo juntas, ¿cuánto es? 1 por 70 70 y 70 y y lo vemos cualquiera de estas dos respuestas son las varias y luego dice compare su resultado con el valor encontrado utilizando las tablas de entalpía para gases de combustión nos vemos a mis tablitas que es el felde y buscamos las entalpías de los gases de combustión ¿qué dice aquí? no, otro del agua no me sirve aquí que dice Antoine no me sirve 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 de gases de combustión pero debo ir desde 400 a 1500 ah si aquí está entonces CO2 a 400 es 17 CO2 a 1100 y es 54.3 24.33 menos 16.35 igual casi 38 si no unidades kilos por cada bola lo mismo de las tablas y el delito cálculo de acá 1.73 alguien ponía en el examen delta H de las tablas es diferente que el delta H calculado con el CP no puede ser no puede ser ya creo que lo más difícil en este problema era que tenías que integrar a mano porque no tenías el R ¿no? valen todas las tablas todas las tablas no debería cambiar no debería cambiar dudas, inquietudes, cuestionamientos, frustraciones ya está ya está préstenme la conexión por favor que es parte de la conexión de la conexión no debería digamos que la dificultad de los problemas de primera fue más último gracias Gracias. A ver, chicos, por si acaso, si es que tienen dudas, ¿cómo califica usted, profe, califica procedimientos o califica respuesta? Verás, si aplastas mala calculadora, ¿de acuerdo? Tienes mal, ¿de acuerdo? Ay, profe, es que los nervios, ya deberías irte curando poco a poco de los nervios, ¿de acuerdo? Es decir, se ve que deberías, pero debías aplastar y aplastar 54.33 menos 16.35 y te sale 40. Y vos escribes 40 porque copiaste de la calculadora mal. Ay, profe, pero es que el procedimiento está bien, solo me equivoqué mal. ¿Por qué? Porque no está siendo reflexivo sobre lo que está votando el presupuesto. ¿De acuerdo? Bueno, ahí mismo se trata de ser lo más inflexible posible. Uy, es que la calculadora me puso una mala pasada, qué pena. Por cierto, o sea, mal, mal, ahí sí, mucho, mucho, muy malo. ¿De acuerdo? Yo, por lo general, califico por puntos menos. Esto dice, dice, este ejercicio vale 10 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, en función de los errores comparado con la resolución de, qué sé yo, tienes menos cuatro puntos o menos tres puntos o menos nueve puntos o menos diez puntos. ¿De acuerdo? O sea, te voy quitando puntos. Ya tienes el 20, pero yo lo que hago es quitarte los puntos. Que no sepas integrar a mano, porque dices, uy, mi calculadora no tiene integración, ¿de acuerdo? Soy, soy, soy desafortunado y no puedo comprar. Exacto, perfecto, ¿no? Pero que no sepas integrar a mano y hacer las sumas y restas, vale. Porque eso supone que pasaste ese cálculo, ¿cierto? Ya. ¿Qué más? Nada más. Eso. ¿Alguna duda o pregunta que tengan por ahí? No se angustien, no se pongan nerviosos, no son los primeros ni los últimos, ¿no es cierto? En que les va mal en un examen. Ya si te fue mal, aprende de qué es lo que te pasó para que no te vuelva a pasar. Y por último, si es que no es ahora, será el siguiente ciclo o si no será después, o sea. Si no tienen ninguna pregunta o duda, me despido. Gracias, buen día. Apaguen el predictor, por favor, y nos vemos mañana.